Hola amigos de Real Hacer Hecho Fácil, soy Samuel, bienvenidos a este video. Este video lo estoy haciendo porque hicimos un video anterior, lo pueden ver en el canal, voy a dejarlo aquí en los enlaces, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan ver después. Pero es básicamente un recorrido de una de las propiedades de inversión que Homero, parte de Real Hacer Hecho Fácil, hizo. Él está enseñando cómo compró esa propiedad, está enseñando cómo la rehabilitó y nosotros pusimos este video y lo pusimos también, además de nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales de Instagram y TikTok. De hecho, si no nos siguen, nos pueden seguir ahí. Pusimos este video y hubieron muchas personas, porque uno de los videos más populares que hemos hecho en estas redes sociales de abajo, de TikTok y Instagram, hubieron muchas personas que nos criticaron. Algunos nos criticaron personalmente porque estaban diciendo de que Homero estaba mintiendo, de que de verdad no se había encontrado una casa así. No podemos cambiarles la mente a este tipo de personas. Pero también una crítica muy común que nosotros recibimos es de que los inversionistas son los causantes de que el precio de las casas sea elevado el día de hoy. Son los inversionistas. Nosotros tenemos la culpa de comprar casas y revenderlas y por eso los precios de las casas son tan altos y hay tantas familias que no pueden tener acceso a una casa por nuestra culpa. Entonces, yo pensé hacer este video para responder a esa crítica muy común que nosotros escuchamos en nuestro canal de YouTube, que de hecho es de gente que nunca, la mayoría de ellos nunca está metida en real estate, pero eso no tiene nada que ver. Pero decidí hacer este video para que tú personalmente formes tu propia conclusión si nosotros como inversionistas somos los culpables de que algunas personas no puedan comprar casa. Y la forma como la que yo quiero que tú formes tu propia conclusión es mostrándote un testimonio de la familia que compró la casa que Homero compró, renovó y vendió y que se hizo muy popular en nuestras redes sociales y que tú puedes ver el recorrido de esa casa en el enlace. Homero, en el día del cierre, entrevistó a esta familia que fueron los compradores de esta casa. Recibió muchas ofertas, muchas personas la querían comprar. Y Homero me mandó esta entrevista de cuál es la opinión de estos nuevos dueños de casa. Entonces, yo podría ir a números, podría empezar a dar argumentos para decirte de que nosotros hemos sacado de apuros a muchas personas, que si nosotros las casas abandonadas serían imposibles de habitar, que si nosotros hubieran vecindarios que tuvieran casas abandonadas y bajarían el precio de sus propias casas. Yo podría dar muchos argumentos y podría mostrar datos y números y todas esas cosas. Pero no quiero hacer esto. Lo que quiero hacer es que tú llegues a tu propia conclusión mirando y escuchando el testimonio de la familia que compró esta casa. Y quiero que escuches su historia. Quiero que escuches lo que ellos dicen y piensan de nosotros como inversionistas. Obviamente van a haber inversionistas buenos siempre y van a haber inversionistas malos. Pero eso no es porque somos inversionistas. Es porque hay gente buena y hay gente mala. Y en todas las industrias vas a encontrar gente buena y gente mala. Pero si tú eres un buen inversionista y de verdad te interesa ayudar a personas, Real Estate es una buena industria porque puedes ayudar mucho. Entonces mira el testimonio en el día del cierre de la familia que compró la casa de la que hicimos el video pasado, donde nos criticaron que nosotros somos los culpables de que muchas personas no puedan comprar casa. Mira el video, forma tu propia conclusión. No voy a regresar. Después del testimonio voy a terminar el video. Así que te invito a que mires todos nuestros otros recursos, todos nuestros otros videos, nuestra página web. Voy a dejar todos los enlaces abajo. Si estás interesado en aprender, hacer algo de lo que nosotros hacemos. Hola familia de Real Estate Hecho Fácil. Aquí estamos muy contentos y felices de poder entregarle las llaves, entregarle la casa a Kelly y su familia, que compraron la casita que miraron ustedes en Cedar Hill. Aquí estamos con el agente Immanuel que hizo un excelente trabajo. Entonces solo quería que compartiera un poquito con la gente, un poco acerca de cuánto tiempo tiene usted como un sueño, como una meta de hacerse de una casa. Platíquenos un poco de la historia, ¿no? Porque es muy interesante. Bueno, yo desde que llegué acá a Estados Unidos, llegué con mi mamá. Siempre he pensado en el bienestar de ella. Pienso que si no estoy, por su enfermedad puede estar desamparada. Siempre busqué, planifiqué, obtener una casa. Y todo lo inicié desde mi llegada acá. Tengo solo dos años, es un muy corto periodo. Ubiqué a Immanuel, excelente realto, lo recomiendo. Él me dio todos los detalles, todos los pasos que tenía que seguir y los cumplí al pie de la letra. Y aquí estamos, solo dos años, y tengo mi primera casa, acá en Estados Unidos. No, pues felicidades. Algo que estaba comentando acerca de que tiene un excelente agente. Le quiero comentar a la gente que eso es muy importante. Con las personas que estás trabajando, que realmente quieran luchar por ti y quieran hacer su trabajo. Y les quiero compartir que era muy difícil para nosotros. y los socios de tomar las decisiones de quién se va a ganar la casa, porque teníamos muchas ofertas. Y había algunos agentes que nos llamaban y nos decían, pues, ¿tienen interés en la casa? Sí, tenemos ya ofertas. Ah, ok, pues no, no quiero batallar. No quiero que mis clientes estén peleando, pero yo pienso que un buen agente tiene que hacer su trabajo y hacer lo que ellos puedan hacer en su control para ganarse la propiedad, ¿no? Y su agente hizo un excelente trabajo persistiendo, mandándome la oferta, mandando mensajes, hablándome por teléfono. Homero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque yo quiero asegurar de que mi cliente compre la casa y se gane la oportunidad, ¿cuáles son las cosas importantes para ustedes? Y te voy a mandar una oferta fuerte. Y si hay algo que necesitemos cambiar, por favor, déjame saber. Entonces, él hizo un excelente trabajo. Y, bueno, felicidades a ti. Y a ustedes por la propiedad, porque... No es más que él. Sí. Todo se tiene que hacer y todo va trabajando a los momentos correctos y para las personas correctas. Y tú tienes una historia muy poderosa que estabas comentando, de que no hace mucho que llegaste a este país. Tienes justo apenas un poco más de dos años, que es lo que realmente muchos bancos requieren, que tengas dos años de historial de un trabajo para poder obtener una casita. Entonces, solo quería compartir ese testimonio y, pues, comentar un poco acerca de que trabajas tú por ahí cerca. Es que un poquito acerca de dónde viniste, qué es lo que hacías antes y qué es lo que estás haciendo. Porque es muy poderoso. Bueno, claro. Bueno, yo llegué acá realmente como por accidente, solo visitando a un familiar de mi mamá, bueno, un familiar mío también. Y vi la oportunidad de estudiar, buscar la forma de algún ingreso adicional y poder costear los estudios. Introduje mi cambio de estatus para tener una visa de estudiante y listo, comencé a esperar el proceso. Pero mi sorpresa fue que a los tres meses de estar acá, bueno, a los venezolanos nos asignaron el TPS, que es el estatus de protección temporal que nos permite obtener un permiso de empleo. Y, bueno, para mí eso fue... o sea, me cambió la vida. Dije, no, ya todos mis planes cambiaron, porque mis planes eran aprender inglés y regresarme a Chile, que era el país donde ya había emigrado. Claro, no tenía todavía residencia permanente en Chile, entonces con eso decidí quedarme y continuar con mis estudios. Realmente mi meta principal era aprender inglés, pero fue cambiando. Ya al tener ese permiso de trabajo, la posibilidad de establecerme acá en Estados Unidos, decidí, bueno, también voy a ir en paralelo buscando la forma de comprar una casa. Y lo sorprendente es, bueno, junté el dinero como para la inicial, todavía no cumplía con los requisitos y decidí usar parte de ese dinero para solo estudiar, no trabajar más. Decidí parar el trabajo, no trabajé más. Me enfoqué nada más en aprender inglés, todavía me falta mucho, ¿no? Solo alcancé al sexto mes. Yo tengo mi currículo publicado en una página de empleo y muchas empresas intentaban contactarme, pero cuando notaban que mi inglés era muy deficiente, no era el mejor candidato. Hasta que llegó una empresa que es Printpack, no sé si está bien que haya dicho el nombre, pero ellos insistieron mucho. Igual que las otras empresas decían que no importaba mucho el idioma, ya que, bueno, el gerente de ellos, un excelente gerente, habla en español también. Él lo que quería era alguien que conociera sobre las máquinas y no había problema. Yo igual escéptico porque quería continuar con mis estudios. Ellos, increíble, ellos, no importa, necesitamos tu talento, necesitamos lo que tú sabes hacer y puede... Estaba realmente la compañía... ¿Está? Sí, no, no está bien. ¿Puede continuar estudiando? Y trabajando. Y... Yo excelente pago lo que me permitió comprar de casa. Bueno. Felicidades sociales. la verdad que es una historia muy muy bonita de no solo todos los retos de la vida, cosas que han sucedido y lo hermoso de poder atender a su mamá de un amor muy grande y todo lo que ha hecho por su familia así que mucha gente yo sé que va a estar muy impactada y pues los felicito gracias 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 gracias